vamos a empezar con el otro así que como en el anterior vídeo dije vamos con el atalanta acá estamos con el atalanta tenemos 6,5 millones de dólares vamos a ser en dólares somos de media 80 tenemos el coso en crítico hay que elegir un 11 ideal y una estrategia bastante buena acá están 5,3,1,1 yo me voy a basar en 4,3,3,A que es mi favorita yo como siempre no uso CI el de C va acá el de D va acá como siempre no hay un de I lateral derecho acá ponemos un goleador como siempre esto del atalanta es un tan pelotudo que compraron cualquier cosa y no y no se reforzaron bien bueno a ver todo esto está bien el partido sin normal ahora vamos a ponernos a estudiar a nuestro rival que es el en poli le damos de una hora y tantos minutos mientras nos vamos a poner a vender jugadores según me dijo pastelillo tienen que ser de cada y cada zona voy a vender el ccd porque yo no voy a jugar con ccd esta vez me chupa bien la poronga los ccd el cd también te vas a tomar por el culo a ver este de C también se va a ver bien a la verga y el portero de 33 también venga hasta luego ahora vamos al 11 inicial esto es para predecir ponemos a este de 1080 y como dije antes me voy a salir de fortaleza porque voy mal voy puesto abajo antes iba primero vamos a saltar resultados 2 a 1 como en el anterior vídeo que como dije antes ten like compartan y sus den like ten al dedito pulgar para arriba compartan y comenten si les encantó el vídeo y si quieren que siga subiendo esta serie o si quieren que haga otra otra como dije antes voy a buscar otro equipo porque me salí porque estoy jugando al net for speed o quieren que continúe y vea que puedo hacer a ver estamos sextos hay que llegar más o menos a primero tenemos 38 se puede bien vamos a mercado de pases a ver con 43 que jugador podemos comprar tenemos tenemos Lewandowski Isaac bueno voy a salirme porque no no quiero explicar bien un equipo desde cero y cómo se arma un equipo desde cero tengo un amigo Lázaro que creo que es fanático va ve a los Pumas gran Pumas de de México tenemos acá Bolivia a ver no en Chile ya gané me falta México a ver América a 180 no no puedo uno me recomiendo África así que vamos con África eh Túnez Marocco venga qué conflicto a ver Europa qué equipos me recomiendan porque acá ya hay para recomendar eh tenemos Italia que ya hemos elegido a la Atalanta como dije antes Portugal que bueno el el Benfica vale 180 y un youtuber me dijo que no usara los estos los las fichitas estas para comprar clubes así que no sirve a ver a ver a ver a ver a ver vamos con Rusia a ver tenemos el CESCA Moscú el FK EFA 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 podemos ir bien a la América a la que tenemos a la que tenemos a la gente en Miami no lo puedo escoger Nashville Nashville Toronto Chicago Fire o Columbus Club estos son los clubes de Estados Unidos después segunda división de Brasil yo siempre quise al santo pero no se que paso según me dijo el youtuber que caparon la la página web para hacer el truco de escoger una liga sin sin gente que haya puramente bots así que no puedo hacerlo tengo que poner los cosas a ver Venezuela Monagues Monagas Zamora vamos vamos con el que se parece al Barça bien Oliveira González vamos a jugar con Venezuela si quinto puesto así que vamos a empezar con Venezuela se actualizan los equipos a las 5 de la tarde así que a mí me claro siempre se agarran los de objetivo 1 solo que es más rápido en agarrar verdad acá acabo de perder 5 a 0 con un con sport sport boys yo manejo a universidad de hacerse al vallejo pero bueno si yo no estaba agarrando si no estaba dirigiendo el equipo que puedo hacer no hay mucho que digamos pero soy nivel 7 soy nivel 7 me salgo de este porque quiero agarrar un equipo en el cual me sienta cómodo y confiado y yo agarré Perú pensando ah bueno no puedo ganar pero ya lo que era el monetario no no me da bien a ver este no porque ya empezó no vamos a América quiero agarrar a Estados Unidos a la o la segunda división de México no a ver si ya me puede dejar agarrar unán pumas no 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 aparte tengo 40 tengo que reclamar el los 4 de crédito pasaría a tener 44 le damos si como dije 44 visitas de esta de mi casa bien tenemos santo América Mineiro Ceara Coritiba o Costa Rica que bueno hace como me fue como el reverendo saque yo quiero manejar este son 150 bueno me ahorraré me esperaré a ver con este ok tenemos talleres de remedio de escalada gimnasia gimnasia de Jujuy si le damos bien ok comencemos vamos a explicar bien tenemos 2,3 millones acá vamos a a elegir al once inicial como siempre la abeja confiable 433 a mi favorita vamos a elegir a a quien me recomiendan a albertengo albertengo venga va tenemos a palavecino y a yala bien hacemos así y a soria ponemos dc a zafarana el dd para acá ponemos otro dc bien ahora este lo vamos a poner por bandas estudiamos nuestro rival que jueves es muy estricto así que va en normal no duro no ahora encima no en cuidadoso solo ataque en buscar no mantener la posición esta vez vamos a hacer 79 78 70 y y sin 74 71 me olvide una cosa hay que poner fuera de juego bien ahora hay que asignar capitanes yo se lo daría a albertengo después penales a palavecino a yala no esto se lo doy a a osoria y a yala ahora vamos a vender jugadores méndez te vas maidana también y e cosario también te vas de arqueros este te vas listo bien ahora vamos a patrocinadores elegimos uno de acuerdo Por dos partidos en casa Otro por tres No tenemos que comer el anuncio Como siempre Le damos así Ahora elegimos uno Por un partido en casa Y otro por dos Bien Ahora nos vamos a poner a entrenar Le damos a Mateo Que es joven De media 53 Luego A ver Le damos a Juárez Y A este En portero le damos a Vigo Le damos a Creo que es Césped Le damos a Césped Que nos da una mejora por dos O más dos Bien Ahora vamos a este Vamos a ver en qué puesto estamos Empate Empate Cero a cero Estoy manejando al Cod Mequenes Mequenes Creo que es Marruecos Por ahí No me acuerdo Le damos a continuar Un empate Empate con Bien Voy de Cemos segundo Perdi un montón de partidos Y empate Este A ver cómo están los dirigentes Vamos a buscar otro Para Para ya Ya Ahora Gente ya sabe Más o menos Cómo es la historia ¿No? Bien Vamos a buscar Uno Con el que estemos Más A gusto América Le damos A este Por ejemplo Quiero manejar este Pero me voy a esperar A tener 150 Bien Eh Eh Paraguay No sé Cerro Porteño Ya está ocupado Trinidense No Eh A ver Nivel 3 Cuerda 1 Vamos con Club Nacional Tenemos Rojas Riberas Santa Cruz Alfaro Y Quintana Bueno Bueno jugadores Tiene el Nacional He firmado contrato Con Nacional Con Nacional De Paraguay Así que Bueno Vamos para allá Vamos con toda la emoción Como diría Mi 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 buen amigo Bien Vamos al Club Nacional De Paraguay Somos de media 62 Tenemos 3 días Le damos normal Tiro No O ponemos por bandas Empecemos Estudio Esportivo Luqueño Que Cabe recargar Luqueño Vendió A Mbappérez A Huracán No hay dependiente A Huracán Lo ponemos Solo ataque Mantener posición Esta vez Vamos a Hacer 79 Eh 75 71 Igual Esto es a base A lo que se te salga De la poronga Ponemos Ahí En 71 Saque Por fuera de juego Si Marcaje de zonal Si Bien Ahora vamos a fijarnos Que jugador hay que vender Por menor de Veintitantos 19 Te vendes O para Podemos Ponerlo a entrenar Dependiendo Que Formación Vayamos a usar Que ahora A ver 4 2 3 1 Mmm No me gusta No me gusta Me gusta más la 4 3 3 A Este No Este Sí Sí Y Sí Luego Eh Uh Muchos CCD Loco Bueno Por ahora A ver Para TC Muevo ahí Listo Ahora Tengo que poner Los capitanes Capitan Tiene que ser Siempre fue un Mediocampista Penaltis El delantero El delantero Este Y el Gómez Bien Ahora vamos a ponernos a vender Por debajo Voy a vender A Morell Tres millones Después Velasco Facundo Velasco Y Ojeda Ojeda Para A ver Sí Ojeda Y rojas O Podría vender Al de mayor Actualidad Y quedarme Con el joven Podría vender A Anthony Silva Que es viejo Aunque se tarda En vender Me da igual Bien Alineación Ojeda Ahí Y listo Bien Vamos con Monagas Que es de Venezuela 61 de media Bien Vamos con el 11 4 2 3 1 Siempre La formación De la selección Argentina Locos Que no Vale Medio 59 58 57 57 56 Ta 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 Pongo a este Este Para acá Y Este Ahora A ver Opa No hay un CCA joven No Concha El panón Bueno Pongo a este Listo Ahora Muy Es Cuidadoso No No Juego Por banda Siempre Yo juego Siempre Por bandas Solo Ataque Mantener Posición Este Va a ser 81 Bueno 83 Creo que era 71 75 Si Listo Ahora Ahora Nos ponemos A vender Bien Este Que es 3 Millones Este Y Y bien Nos ponemos Estudiar Zamora Luego Luego Como dice En el anterior A poner Los patrocinadores Siempre Pongo Dos Opa Pero esto Pero esto que es Una mutante O que Ah no Se sarpó De 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 Esto Colores Ojos Acuerdo Por dos En casa Por tres En este Puedo poner Por tres También Listo Y listo Bien Ahora Vamos a Atalanta Vamos a Revisar Atalanta Como las cosas Tenemos 14,9 A ver ¿Cuál es Nuestro Punto Más débil? El Atalanta Es media 80 ¿Cuál es Nuestro Punto Más débil? El arquero Vamos a Comprar Un arquero Por primera Vez Os voy A mostrar Cómo Se hace Bien Tenemos Bellingham Que es 91 Que vale 31,7 Wilt Vale 25,7 Esto Ya han empezado Comprar CCD ICC CCD Estos son Los que yo Puse en venta Bien Vamos a Comprar El arquero Tenemos Todaruma Viciario Vamos a Comprar Todaruma Que es Medio 86 Le damos Acá Siempre hay que Darle El azul Nunca El verde Porque Si no Pierden Fichita De campeón Cerrar La boca Así Que loco Siempre Siempre Hay gente Así Que para Que loco Que loco